Juntos, los tres órdenes de gobierno y sociedad civil lograrán la paz duradera y tranquilidad que demanda la población, así lo afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo al inaugurar, junto con el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, la estación naval La Placita en el municipio de Aquila. Frente a los marinos de la estación naval, el mandatario estatal dejó en claro que ya no es tiempo de que la ciudadanía actúe fuera del marco de la ley y no hay cabida para grupos delictivos. Silvano Aureoles reconoció la labor que la CEMAR ha realizado en el municipio de Aquila. Con su amor, dijo, los marinos ofrecen atención y protección a la población, por ello los mexicanos les respetan, aprecian y admiran. Ante ello, Aureoles Conejo refirió que el esfuerzo realizado es indispensable para lograr el estado de derecho, el respeto a la ley y el orden que permitan crecer económicamente y así aprovechar las riquezas que tiene la entidad. Por lo anterior, dijo que es importante ofrecer todo el apoyo y atención en materia de desarrollo y seguridad. Michoacán tiene todo para que se desarrollen las tareas productivas y la convivencia sana y armónica, dijo. Finalmente, Silvano Aureoles informó que en breve será inaugurada la estación naval del municipio de Coahuayana y se colocará la primera piedra de la que se edificará en Caleta de Campos. Para hacer uso de la palabra, el secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, expresó que la estación naval es la primera de tres que se construirá en la zona de la costa, como resultado del trabajo conjunto que se tiene con el gobierno del estado, lo que ayudará a cerrar filas al flágelo de la delincuencia. Michoacán merece vivir en condiciones de paz y seguridad que les permita potenciar sus enormes capacidades, expresó. Por su parte, el presidente municipal de Aquila, José Luis Ortega, destacó que la población ve con mucho gusto y agrado la estación naval, porque con ese tipo de instalaciones tendrá mayor seguridad. Es importante destacar que la estación naval, la placita servirá como un centro de operaciones y apoyo turístico de la región que albergará a más de 100 elementos de la Secretaría de Marina. La estación naval se edificó en 2.800 metros cuadrados.